Estamos poniendo el show en orden Muchas gracias Chao Ya me la sé Hay que encontrar las mías Oye, bueno, vamos a empezar Le gusta lo que traigo Chico, borrachón Los micros Los micros Los micros Los micros Los micros Dice Dice A ver Vamos a regresarla Y nos cederle un poquitito más al micro Para esperarme no más Échale 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 Estarón Vamos a empezar con una bendición Se llama Incapacidad Por acá, güey, por acá Dice Dice, a ver Tú haces un hambre y no te ha hecho Pero mantienes licencia A veces, a dicha por criticándome la apariencia Que es malo que el monstruo Con sus años de experiencia Sin hablar de droga Sin hablar de violencia Qué raro, sólo con el crimen Y se va a servir Volvió David Ahora que el beat y caras de mi Traigo para aguanto Con cabeza Y para el esquillo Que no creas tu raperos Favorito Me piden Si me llaman falsos Será por comer Con los discos que vendo Me contigo tanto Yo ya no me sufrieto No me pierden de vista Van siguiendo mis pistas Y la música no se vende Porque hay tantos artistas Dicen que no soy rapero Pero soy música Y huele Y no me han seguido Es que las que salen en tele Para llegar aquí Tienes que empezar desde cero A mí me gustó más la cántala Que hablar de mesero Va de nuevo Soy el imán que pidió Sostra bomba Soy una mierda Entonces tú traes pura mierda En la boca Con visto de HIV Viví lo que escribí Mano arriba Los que ahora quieran verme En el MTV Comparan ya mi capacidad Let's go Como quiera voy a terminar Haciendo historia Conociendo la vida Tan fiel haciendo memoria Un día estamos en el sol Y otro día estamos en la droga Comparan ya mi capacidad Let's go Como quiera mi público Lo sigo causando la euforia Aunque hace fracas Hay otra odiación Tiene victoria Robando el género Tengo sin chamana ¿Quién es más real? El que habla de droga Y no la ha probado Me cuenta su vida Y la escuela En la que reproba Otra perito Acepta todas Las ideas que me ha robado Te hago bien Me la enchufes tanto Hasta quedar colobado Señor Padre Perdón por este lenguaje Tan oscuro Regresa en mi identidad Toquean la forma Hasta hay que se no Me escondo por todo el mundo Hasta en otros países Sueno Tengo tiempo No lo aceptarás Se suicida Pues el bueno Para unos enteros Que dispara desde el calentón Para niños Soy como el mejor juego Que invento un reino Para gente y el mundo Soy el responsable de niñas Y en la juventud Soy el adulto Lo que no es que las niñas Hacer música Ganar enemigos Y es un oficio Repítate hacer verte Más pendejo Que el patricio Saben lo que se aproxima Ya que pa' muchos hoy Nos mande el precipicio Desde que este tema dio inicio Como dice Como que hago Ya termina Haciendo historia Conociendo la vida Termina Haciendo memoria Estamos en el suelo Y estamos en la Y comparate a mi capacidad Let's go Como que era mi público Sigo causando la euforia Un día se fracasa Y otro día se obtiene victoria Y no va con el que te lo dejo Sin chau pa' la historia A verla La va el duro Y ya